¡Hola que mochitas y que mochitos! Bueno, hoy les voy a hacer una reseña de los productos de UCAMBE El indirecto de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información Por si se les antoja cualquier producto que les enseñe Y realmente a mí me ha encantado Bueno, lo primero que voy a enseñarles es la paleta La paleta realmente está súper hermosa, chicas Viene adentro con su plastiquito que le cubre a las sombras Bueno, ya se cayó Bueno, tiene la verdad unos colores súper hermosos Bien encendidos Y bueno, es lo que más más me ha gustado de la paleta Como pueden ver ahí, no sé qué color voy a utilizar la verdad Porque todos están bellos Y bueno, en la parte de aquí Dice aquí la marca UCAMBE De esta manera En la cajita de descripción les voy a estar dejando el Instagram de UCAMBE Y también su tienda, chicas Los jabones Estos que son para la ceja, chicas En esta ocasión pues no lo voy a utilizar Porque el maquillaje que quiero hacer no me va a quedar muy bien con las cejas orgánicas Ya que yo tengo muy poquitos pelitos en las cejas Y bueno, pues Si tuviera unas cejas pobladas Les aseguro que solamente usaría el jabón Porque es súper fácil para las que tienen cejas pobladas, chicas Bueno, ya como siempre les he dicho Las cejas orgánicas son mucho, mucho, mucho mejor para las que tienen cejas pobladas Y bueno, el jabón es así, chicas Miren qué hermoso está El envase De esta manera Y aquí el jabón Y la cosa es que trae también su cepillito Trae su cepillito Así, chicas Y bueno, me mandó dos jabones La verdad, voy a abrir el otro Este de aquí El otro ya lo tenía abierto como podían ver Y bueno, es igual, chicas Pensé que era un poco diferente o algo Como eran dos Bueno, ahora voy a estar con las cejas orgánicas como loca, chicas El otro El otro producto que me envió Es estos brillitos de aquí Que vienen en una cajita Viene todo sellado Ok, ahí adentro del brillito es así Vienen todos sellados Como pueden ver aquí con el plastiquito Y ahí pues yo lo quito Esto Y recién ahí se podemos Podemos abrirlo Adentro es así, chicas Esta forma de aquí Y ahí tú pues lo abres Y ahí adentro están los brillitos Realmente vamos a ver Qué tal son los brillitos Voy a hacer unas muestras Rapidito Ay, creo que lo puse encima, ¿verdad? Es que no veo Ok Si ven Ok, el otro tono lo voy a poner aquí Esos son los tonos Y nada más estoy sobrando Bien poquitito, chicas Para que ustedes vean solamente Es un león Ya voy a estar utilizando La brocha de color pop La E27 Ok Es así Y bueno Voy a estar Uy Estaba un poco pensando Qué color es utilizar Bueno Como estamos en estas fechas Que ya se acerca Navidad Bueno, ya me puse primer En los ojos, chicas Para que la sombra No dure Y también pigmenta Estoy utilizando Este color de aquí Ok, bueno Entonces Ese color Medio naranjadito Lo vamos a colocar Justamente Aquí Wow Pues la sombra Sí que pigmenta Vean Bueno Aquí vamos a ir colocándolo Poquito a poquito Más o menos Hasta la mitad, chicas Porque De ahí voy a aplicar Otro colorcito Para poder Este Hacer un maquillaje En dos colores Bueno Primero vamos a aplicar En esos dos lados Luego aquí voy a hacer Lo mismo Bien Aquí Abajito De su hueso Así Ok, chicas Y ya decidieron Qué maquillaje Se van a hacer Chicas Para Navidad Que ya se acerca Ya falta poco Navidad Y aquí Quiero que llegue Navidad Para comer rico Eso es lo que más Me gusta de Navidad Que se come Súper rico Ok Bueno Entonces Así niñas Ahora lo que vamos a hacer Es Ahora voy a estar cogiendo Una brocha De dos colores Esta de aquí Y voy a estar Utilizando El color Este rojo Guinda De aquí Niñas Entonces Ese colorcito Lo voy a estar Colocando Aquí Al final Niñas Así Así Ok Así Poquito A poquito Cae Como en un Triángulo Pero Echa Ok Bueno Eso va a ser Todo Estos 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 Limpiabrocha Que son En seco Y van a limpiar La brocha Así que ahí Vamos a empezar A estar Difuminando Todo el Pues el Rojito Un poquito Para que no se quede Tan marcado Aquí Ya que voy a poner Una sombra De transición Y quiero Que Se difuminen Esta zona Chicas En la parte De aquí Pues yo voy A limpiar Lo vejito Con el Desmaquillante Así que Si a ustedes No les gusta Limpiar No olviden Colocar Antes Las cintas Adhesivas Para que Ya lo tengan Ahí marcadito Ok Bueno Entonces Listo Aquí voy a A aumentar Un poquito Lo que es El rojo Para dar Mi profundidad Aquí En esta zona Y listo Ahora Vámonos A estar Difuminando Un poquito Más Aquí arriba Bueno Ya Ahí como pueden Ver Eso va a ser Toda Ahora Vamos a limpiar La brocha Que están Aplicando El naranja Y ahora Vamos a hacer Lo mismo Que el Rojo Y vamos A estar Difuminando Todito En esta zona Ok Y así Poquito A poquito Lo vamos A estar Ya poniendo Más Pues la sombra Difuminada Como pueden Ver ahí Y voy a Mezclar Un poquito El naranja Con el rojo De esta manera Ok Ahora La sombra De transición Que vamos a poner Va a ser Un amarillo Chicas No puede faltar Un amarillo Vamos a probar A mi me encanta El amarillo Me encantaron Muchísimo Las sombras Porque se dejan Difuminar Y no son Polvosas Que eso también Pues es muy Importante Y bueno Sé que a muchas No les gustan Las sombras Polvosas Yo no me hago Problema Ya saben Con tal que Pigmenten Pues yo Las manejo Normal Pero sé Que a algunas Personas Pues no No les gusta Y bueno Esta paleta Absolutamente No es Polvosa Y las sombras Se dejan Difuminar Super Super Bien Ahora voy a estar Utilizando Este amarillo De aquí Así que Quitan el exceso Un poquitín Y luego Vamos a estar Colocándolo Aquí encima Chicas De lo que es El rojo Y lo que es El naranja Wow Cada vez que hago Combinaciones Con amarillo Me super Encanta Como queda El Pues en sombra De transición Super Pecha Ok Chiquitas Aquí Voy a A colocar También En toda La parte De aquí Me habría Cogido Una brocha Más Pequeñita Pero bueno De esta manera Está Super Bella Las Sombras Y yo Quiero probar Las demás Colores Los verdes Con glitter Y así Niñas En esta zona De aquí Voy a poner Un poquito Más De sombra Naranja Cerrando Aquí Niñas En la parte De Casi Del lagrimal Ok Le ponen Todo Naranja Deja un huequito Aquí Que ahí Vamos a Colocar Corrector Y voy a estar Colgando Una gotita Nomás Chiquitita Y vamos a estar Agarrando una brocha Plana Y esa brocha Plana Vamos a estar Ayudándonos Para hacer El corte Más o menos Así Se van Guiando De esta manera Esta vez No voy a limpiar Con desmaquillante Así que De frente Con el corrector Eso ya De haber hecho Ahora van a ponerse A difuminar Aquí El corrector Para que no se vea Pues tan Marcado Así como aquí Así que Tienen que Difuminar Un poquito A toquecitos Más que nada Listo Más o menos Así Ahora Tengo que Venir aquí Y hacer lo mismo Y difuminar Todo Super bien Más o menos Así Vean De ahí Ya queda Superpecho Y el maquillaje Aquí voy a hacer Lo mismo Aparte de aquí Voy a regresar Y voy a retocar Lo que es el naranja Y hacerlo Un poquito Más Intenso Ya que va a ser Como nuestra Sombra De profundidad Aquí De esta manera Ok Y lo mismo Voy a hacer En lo que es El rojo Aquí en el rojito Vamos difuminando Super bien Aquí Ok Ok Chicas Bueno Como pueden ver Yo les enseñé Solamente Uno De los Brillitos Bueno Este de aquí Es otro De aquí Que es el número 6 Vean Es ese color Y este de aquí Es el número 8 El rosita Este de aquí Que es más como un cobre Es el número 1 Y el azul Es el número 5 Es un azul Super bonito Bueno Y este color De aquí Que es así Todavía no lo he abierto Es el número 7 Y este de aquí Que es un Azul Tornasolado Que se ve morado Y un poco Verdoso La verdad Está súper bello Este de aquí Es el número 3 Está muy Este tono De aquí Que podría ser Un naranja Pero bronce O algo así Es el número 4 Chicas Y ya el último Este de aquí Que es un morado Es el número 2 Así que bueno niñas Voy a estar utilizando Este brillito De aquí Que es el número 4 Chicas El 4 Voy a sacarle Todavía no lo he abierto Y vamos a colocarlo En lo que es El párpado Así que bueno La cosa es que no sé Cómo voy a Lo que es acá Porque no creo que Salga así nomás Bueno voy a ver Bueno chicas Lo puse en un plastiquito Así Salen trocitos Y ya después Sale chicas Así que voy a A colocar En mi párpado Entonces de eso Voy a difuminar Bien aquí La rayota Que se marca Siempre Después del corrector Ok Bueno Ahí Me da miedo Que se Wow Que bello Vean Nomás Ay Amé Estos Brillos Vean Nomás Que preciosidad Así Así nomás Nomás Lo estoy colocando Pues a toquecitos Chicas Para que así se Pega lo que es El párpado Y así quedaría Ay que bello Está súper Súper Precioso Niñas A ustedes Que les parece Déjenme en los comentarios Chiquitas Bien nomás A mí me súper Encantó Realmente Bueno Ahora Después de colocar Lo que es el brillito Voy a colocar Un poquito más Chicas Realmente El brillo Está bien Hermoso Ojalá El iphone Captara lo hermoso Que se ve Y que está Ojalá Ojalá Está muy 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 hermoso Bueno Entonces Yo creo que Iba a poner el glitter Pero la verdad Es que estoy en duda Porque así nomás Se mira Bien precioso Así que no sé Qué hacer Mientras eso Me voy a estar Limpiando En los lados Voy a estar Cogiendo Una toallita Desmaquillante Y voy a estar Limpiando Aquí Así Súper bien Listo Y ahí quedaría Más o menos Así Ay qué bello Quedó Me enamoré Chicas Voy a estar colocando Primer Para tapar Mis poritos Para que no se vean Súper Pronunciados Súper Abiertos Así que Vamos a colocarnos Primero Por estas zonas Estoy utilizando El de Yacy Voy a estar utilizando La base de Rude Ahora niñas Es en el tono Medio Chicas Por lo que si quieren saber Listo Entonces vamos a estar Difuminando Todito Niña Para que Para que Para que Para que Esto va a ser Me gusta Porque pues Es bien Cremosita Y cubre Bastante bien Con poco producto Voy a estar utilizando El corrector De Beyser El número 3 Que voy a estar Colocando aquí Mi granito Porque justo Hoy día Me salió Luego a los lados A los costados Y al medio Chicas Entonces ahí Vamos a estar Difuminando Todo Por aquí Por aquí Listo Este corrector También me super Encanta Porque este corrector Cubre bastante bien Chicas Con poco producto Pues si Y también Los de Otsuo Que ya se me acabaron Los colores Que más uso Y pues Son super buenos También Ok niñas Entonces vamos a estar Sellando Todo con polvo Suelto Todo super Super bien Para que nuestro Maquillaje Pues nos dure Y también Este Al momento De hacernos El contorno No se nos marque Mucho Como manchones El contorno En polvo Ok niñas En la parte inferior De mi ojito Lo voy a estar Colocando El color De aquí El El Guinda Oscuro Guinda Oscuro Voy a estar colocándolo Aquí abajito Difuminándolo Super bien La verdad es que Me encantó Esta paleta Difumina Super bien Me encantó Esta paleta Los colores Son super pigmentados No son polvosos Y Y eso Y lo que me gusta Es que se Son pigmentadas Pero se dejan Difuminar Super fácil Y bueno Eso es también Otro punto Para la paleta Que me encantó Bueno Entonces una vez Que ya coloque Ahí solamente El color Otra brochita Y voy a estar Difuminando Aquí abajito Chicas Para que el rojito Se ponga Un poco Como sombra De transición Aquí abajito Niñas Para las pestañas Inferiores Y superiores Utilice Esta máscara De aquí De Otsuo Que es súper buena La verdad Comprasela Está muy buena Ahora voy a estar Utilizando Las pestañas De Beauty Kimochi Estas de aquí De la primera colección Yo voy a estar Colocando Lo mejor Con la pinzita Alineando Todas mis pestañas Ok Bueno Y así quedarían Estas pestañas Realmente Están súper bellas Me encantan Ahora vamos a estar Haciéndonos El contorno Chicas Voy a estar Utilizando La paleta De Anastasia Aquí Un poquitín Aquí abajito Y otro Un poquitín Para lo que es La frente Listo Ahora voy a estar Utilizando El rubor De Colourpop Que es este De aquí Niñas Es un coralito Ay Abrete Aquí está Un coralito Así que voy a estar Colocando Un poquitito En mis cachetitos Traten de Ríanse un poquitito Para que puedan Colocarlo Listo Voy a estar Utilizando El iluminador De Colourpop Este de aquí Ese de ahí Voy a estar Colocando Aquí encimita Un poquitín De iluminador Otro poquito Por aquí Listo Chiquito Luego voy a estar Colocando Un poquitín En lo que es La puntita De mi nariz Y voy a difuminar Luego En el medio De mi nariz Voy a estar Colocando Iluminador Poquito A poquito Así Bueno ya que estamos Con el iluminador Voy a estar Colocando Un poquitín De iluminador Aquí en el Aquí un poquitín Listo Ok chicas El labial Utilicé Este de aquí Que es de Revolución Y se llama Noble Realmente yo creo Que queda súper bien Pero si no les gusta Este color Pues se lo pueden cambiar Por cualquier color Que a ustedes les encante Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también Compartir este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón Chiquitas También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito Kimuchitas De esa manera Youtube Le va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial O un blog De Japón Así que Ustedes no se lo pueden perder Así que bueno Cuídense Muchas gracias Por ver este tutorial Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!